Y por eso nosotros proponemos, sugerimos, exhortamos a las autoridades, por lo menos, tenemos que, sería bueno, sería correcto, adecuado, que se haga una parada temporal, una parada provisional de todo ese proceso para poder evaluar cómo lo estamos haciendo e implicar el gobierno haitiano, que tal como ustedes vieron, el gobierno se pronunció a través de un documento diciendo que esto podría afectar las relaciones entre los dos países. Yo entiendo que no tenemos que hacer de ese tema un tema de conflicto. Si de un lado se reconoce el derecho de la República Dominicana en repatriar, se reconoce ese derecho. De otro lado, tenemos un documento firmado entre ambas partes que nos indica cómo hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a este protocolo del 99, ejecutar ese protocolo. O sea, tú propones un, se detenga el proceso que se está llevando a cabo, se revise el proceso. El proceso. A partir del documento. A partir del documento. Y entonces, consono con eso, entonces, definitivamente que se pueda continuar, pero enmarcado dentro de lo que dice el documento de 1999. Así es, así es. Porque de esa manera protegemos la buena salud de las relaciones entre Haití y República Dominicana. Entonces, vamos a una mesa, al diálogo, vemos el documento, vemos dónde están las fallas.